¡Qué cómodo gozan los compas de Estados Unidos! ¡Qué hay veces que se pierden yo! ¡Claro! ¡Nando no amigo no coche en mayor! Que me pide que se me rio Nada la vaina que se vio Y me nace, vale la tachar, se vio O que se atreza escofón Y me cico chino y chico laión Y me naseba a lo que chico laión Y me cico lo que chico laión Y me naseba a lo que chico laión Y me cico chino y chico laión Y así lo gozan las copas de Santiago y Zayutla Para el tesorero y el secretario para el primo Chico chico laión Y me cico chico laión Y me naseba a lo que chico laión Y me cico chico laión Cuárala, loco, coca, chino, chabayón Ella la cuacu, chabayón Ella la duvaya, chabayón Ella la cuacu, chabayón Ella la cuacu, chabayón Ella la cuacu, chabayón ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a gozar! ¡La raza! ¡Del estado de Guerrero en Oaxaca! ¡Invitamos! A todos los caballeros Para que pasen a bailar, pariente Zapatele, zapatele Y saludamos Para todos, el ancho ayuntamiento para el de Santiago Isoyitla Zapatele, zapatele Y saludamos a las profesoras Que no dejan de bailar Eso Suavecito, suavecito Saludamos a los amigos Abad Y su familia por ahí Allá para todos los compas del Mosco Zapatele, zapatele, primo Así lo goza La familia Quiroz Hasta Nueva Jersey Échale Así lo goza Inventamos A todas las chicas guapas para que pasen a bailar Suavecito, suavecito A todos los jóvenes deportistas en esa noche Suavecito, suavecito Suavecito A todos los jóvenes Aavycito, suavecito Aby einzige ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así la goza a la gente del estado de Oaxaca y Guerrero ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Pero te juro que aquí en mi pecho Está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando te mando es por olvidarte Y hasta en mi culpa te vuelvo a ver Ya te va, chiquitita, no te quiero que estés Carina santa, cuánto me duele Que tus caricias no tengo yo Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón Carina santa, mira como ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien sabes Que eres mi vida y mi adoración No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando te mando es por olvidarte Y hasta en mi culpa te vuelvo a ver Y hasta en mi culpa te vuelvo a ver Y hasta en mi culpa te vuelvo a ver Tú ya, tú ya, tú ya, tu ya, tu ya, tu ya, tu ya Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya. 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 Tú ya, tú ya, tú ya. Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya. 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 Tú ya, 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 tú ya. Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya. Ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya. Sigo aquí, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya. Tú ya, tú ya, tú ya. Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya. Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya. Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya. Te tengo y el callejón, en la zona que llegas a la lluvia, pues en el cabello lléjón. En la zona que llegas a la lluvia, pues en el cabello lléjón. Ya me escura en el callejón, ya la coño la que yo con. Ya me escura en el callejón, ya la coño la que yo con. Ya se cabe en la callejón, ya la coño la que yo con. Ya se cabe en la callejón, ya la coño la que yo con. Ya se cabe en la callejón, ya la coño la que yo con. Ya se cabe en la callejón, ya la coño la que yo con. Ya se cabe en la callejón, ya la coño la que yo con. Ya se cabe en la callejón, ya la coño la que yo con. Ya se cabe en la callejón, ya la coño la que yo con. Ya se cabe en la callejón, ya la coño la que yo con. ¡Suscríbete al canal! Música Música Música